Claro, hablando del cuidado con el arte, ¿qué cuidado hay que tener para que no le metan a uno una obra chiviada, una obra que no es, una obra falsa? Imagínense ustedes con tanto amor que hacen las obras para uno de pronto ir a adquirir algo que no es original. Les contaba, extra micrófonos ahora, que les había pasado aquí cierta anécdota con una obra del maestro Omar Rayo que fue traída de la capital colombiana. Sí, hay gente que ha venido al museo a que se le certifique y han traído obras con todos los cuidados de la ley, que viene envuelta, que viene encajonada, que enguacalada y cuando la sacan ve uno que no es una obra original. Entonces la gente pues se disgusta, no, ¿cómo así que no? Si yo vengo a que me la certifique, no, no se le certifica porque es una obra no original. Y pues gente que de pronto la hace a manera de que hagan creer que sí. Y para esas cosas hay que tener muchos cuidados, valerse al menos de alguna otra persona que tenga más conocimiento de la obra. Porque hay gente, perdón, hay gente que se le aproxima mucho a la sombra, usan el aerógrafo o usan otro tipo de técnica aproximándose a la sombra, pero no. Uno ve que no es. Por ejemplo, Omar usó en ciertas obras, usó spray, más no carboncillo. Él usaba el carboncillo siempre en toda obra. Entonces se aproximan, pero más no son exactos. Exactamente. ¿Cómo llama su estilo? ¿Es similar al de su hermano? ¿Es totalmente diferente? Y también aquí pueden llegar a adquirir sus obras. ¿Qué debe hacer la gente? No, lo mío es completamente diferente a lo de Omar porque yo no uso sombra. Lo mío es geométrico. Uso el color, uso el blanco y negro. Y en algunos casos, experimentalmente, uso la sombra como en el cuadro que estamos viendo. Pero una manera muy diferente, pues buscando algo de manera experimental. Pues mucha gente lo ha visto y me dice, bueno, muy bien, muy bien, pero no buscando copiar o no buscando nada que ver con lo que hizo Omar. Omar era exclusivo, aparte de que en un principio pues hizo obra muy diferente. Hay cierta similitud, pero no es nada... No, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y pues sí, geométrico, porque lo mío es geométrico. Él mismo decía en su ocasión, ve que bueno que a Vicente también le gustó la geometría. Sí, pero nada que ver. Sí, quien quiera una obra mía, pues yo no hablo de muchos capitales. Me gusta que la gente tenga la obra, que gente venga a mi casa y quiere ver una obra, la quiere negociar. Yo no voy a decir no, porque si no me da esa plata no la negociamos, no. Yo soy persona de fácil... Usted lo que quiere es que la gente se quede con la obra, con el arte, claro que sí. Para mí es como más... Que la aprecie. Llegar a una casa y decir, vea, aquí hay un Vicente Rayo. Seguro que sí. Entonces no decir, no quiero venderla porque si no me dan determinada suma, no la vendo. No, que la vendo. Como hay gente que pues comete ciertas imprudencias en el decir, no, deme la barata que usted vuelve y la hace. No, el cuadro es... Además es una ofensa que le digan eso a un artista, ¿no? Y el cuadro es único. Claro. Eso es un original único. Claro. Yo hice ese cuadro, si lo vendí no lo vuelvo a hacer. De pronto haga alguno parecido, alguno que tenga una similitud, como hacía Omar Omar, hacía uno que otro por ahí, que tenía que ver algo similar, más no igual. Bien, perfecto. ¿Cómo se llega aquí a su casa? Para que la gente la tenga en cuenta, vengan y vean sus obras y como usted dice, aprecien el valor de ellas y se la lleven para su casa, para un bonito recuerdo, para un restaurante. Porque me imagino que estas obras son precisamente para exhibirlas en lugares donde la gente va y tiene visita constante. Sí, yo estoy aquí mismo en Roldanillo, estoy a tres cuadras del Museo Rayo, mi dirección es calle Octava 434, cualquier contacto, pues muy fácil de llegar. Roldanillo, tierra del arte, tierra del alma, cualquiera dice a donde vive Vicente Rayo. Y pues quien quiera, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes para quien quiera venir a ver mi obra. Claro que sí. Por último, a quien le agradece en todos estos años de actividad artística, porque también necesita, el artista necesita una concentración, vivir en paz, vivir en calma. Y lo que noto es que aquí su señora esposa tiene una calma especial para, no solamente para con ustedes, sino para todos sus visitantes. Primero que todo agradezco a Dios, y segundo, a mi esposa, porque ha tenido también mucha orientación conmigo. Ha sido mi segunda doctora, cuando mis cirugías, cuando todas mis partes médicas, cuando todas mis intervenciones que me han hecho, ella estaba al pie mío, en todo pendiente. Y después de mi señora, pues el arte, el pincel, la pintura, y todo lo que me he conseguido haciendo experimentos, porque experimento mucho con el arte. Claro que sí. Entonces, todas esas cosas lo motivan a uno a querer seguir viviendo y a querer estar como más en contacto con la obra. Yo soy persona de que, así sea calladamente, me meto al estudio, algo estoy haciendo, algo estoy preparando, algo me estoy ingeniando, algo me estoy creando. Y ya después, con los días, me dice Teresita, con razón se perdió este hombre tantos días acá encerrado. ¿Y aprende un poquito del arte suyo, doña Teresa? Sí, sí, ella también, hace, geométricamente hace unos tejidos. De maravilla. Sí, ahí por ejemplo, la cama principal tiene, hace cosas de geometría, ha hecho carpetas, ha hecho cantidad de cosas, sí. Esos cojines, pues la tela, pero muy apropiada a la obra de rayo, pero los cojines los creó ella precisamente pensando en que era tela muy geométrica. Aquí en la mesa podemos ver unos individuales en cabulla que fueron tejidos por ella también, que son muy geométricos porque pues tejer la cabulla y amarrarla, pues es algo también de mucho cuidado y de mucha creatividad. Vale, perfecto, maestro Vicente Rayo. Muchas gracias por su compromiso de mostrarle al mundo su arte, su magia, me alegra tanto entrevistar a la gente del arte, de la pintura, de la música, de las obras sociales, porque enseñan paz, dan amor, dan mucha alegría y son nuestros mejores representantes a nivel mundial. Un artista jamás nos hará quedar mal en el extranjero, jamás, ni dentro del mismo país. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan valiosa y tan hermosa y Dios los bendiga y ojalá usted y su grupo sigan amando el arte y sigan difundiendo el arte como lo has estado haciendo. Dios me lo bendiga y los amo, los llevo en el corazón y ojalá tengamos arte para muchos años. Muy gentil, muy amable don Vicente Rayo, aquí en Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca. Cerca a la cordillera occidental de nuestra Colombia. Muchas gracias a la señora Teresa por su alegría, por su amor, por su cariño de habernos atendido. Con gusto y cariño para el canal de Oseta Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.